Yo no soy egoísta. Atención, amiga, vecina, tú que me estás mirando. Hoy empieza la liquidación de mi pasado. ¿De tu pasado? A ver, a ver, me preocupa, me preocupa mi pasado. Qué guachafa, por favor. Mira, por ejemplo. Son todos los looks que has usado. Ya los ha usado y acá, bueno, de colores, los ha usado en el programa, en eventos, por ejemplo, ese de ahí. Mira, amiga, por ejemplo, este blanquito lo usé yo. Lo lucí. Mira cómo me queda, qué linda. Me fui a hacer unas fotos al centro de Lima. Esto, por favor, me costó un aproximado de... ¿Cuánto? 120 soles. Eso lo usaste para fiestas patrias. Para fiestas patrias, Maju. Exactamente. ¿Y sabes a cuánto le estoy ofertando ahora? ¿Cuánto? A 40 soles. ¡40 soles! ¡Es una ganga! Me encanta. Una ganga. Este verde, por ejemplo, que está a 160 soles. Así es, esto también me lo puse. Por favor, que lance la foto. Qué lindo. La silla es muy linda. Es de... Mira. Sí, qué lindo. Te saca cuerpazo. De 160, que me... No, la verdad me costó mucho más. Es de González. Ya, pero ¿cuánto lo vendes ahora, Maju? ¡45 soles! ¡Dos doles! Esquíbaras. Sí. A ver, este. Bueno, este. A mí no me gusta hablar de viajes ni nada, pero lo conozco cuando viajé. Sí. ¿A dónde? ¿A dónde, Tila? Este es un negrito que tiene su truco, hermana. Sí. Porque es tipo bandas. Mira, ve cómo me ajustó. ¿Cuál es el truco? El truco es que me ajusta. ¿Me saca cintura que no tengo? Pues, ajústate, ajústate, apresta. Claro. Esa me costó 210 soles. ¡Oh! Y me estoy rematando 85 soles. ¡Es una ganga! Negro, negro, rojo. Este de aquí es de mi amiga del atelier, bueno, ya me olvidé. No, bueno, de 400, de Laura Huarcaño. ¡Oh! ¡Qué lindo este! Sí, es muy lindo. Miren la foto, ahí está. Sí. Aprovecho, arroba tú la Perú. Sí. ¿Dónde lo compraste? En la Avenida El Polo. En la Avenida El Polo. Sí, y muy ficha. Y de, lo estoy rebajando, 100 soles. ¡100 soles! 100 soles de 400 soles. ¡Qué barbaro! Este también es de Maquia Atelier, también. De Maquia. Sí, de verdad que sí. Con sushi. 160 soles. Sí, ¿a cuánto tú la? A 70 soles. ¡Es una ganga! Muy bien. Y acá tenemos otro que también te quedó muy bonito, tú la. También, míralo, qué bonito. En el Aproba Tula Perú, ahí está. También lo usé para mis redes. Este vestido, voy a ser honesta, yo no lo compré, me lo regalaron. Pero costaba 145 soles y lo estoy dejando a 60 soles. ¡Bien, bien! ¡Mira, Tula! Es Tula, pero dime, ¿son solo esos vestidos o hay más? De repente la gente tiene mucho más, ¿no? Amiga, la verdad, en la vida real tengo un montón, un montón, un montón. ¡Ah, qué botada! Pero ¿por qué botada de todos los años que vengo trabajando? ¿Cuál es el problema? Ya tengo un montón de vestidos. Y se va, mi querido Cuy. Este vestido palo rosa que venga aquí. Vean ustedes, de 25 soles. Javier, ¿qué te parece 25 soles? Una ganga. Mira este vestido rojo de la escuela para una fiesta. Está espectacular a 60 soles. ¡60! Espectacular. ¿Saben cuánto le costó? ¿Cuánto le costó? 480 soles. Hay cambio en Perú. Sí. Miren lo que es esto. Hoy deja los brillos, Tulita. ¡60 soles! Llame ahora, llame ya. ¡Tula lo entrega todo! Adelante, Tula. Lo que pasa, lo importante es que la ropa se siga usando, amiga. Hay que reciclar. Claro, pero dime, ¿no hay ninguna ropa jalada por ahí? ¿Jalada? De repente ese vestido azul no tiene alguna anécdota, Tula. Amiga, pero ¿por qué me das esto? Maju, ¿por qué me haces esto, ma? Porque tú me has hecho recordar, entonces por eso te lo pregunto. Bueno, sí, ese vestido que tienen ahí, que tampoco lo compré aquí. ¿Cuál? Ese, sí, de verdad. 50 soles. Tuve una, no sé si está, tuve una historia. ¿Qué pasó? Hubo un momento de mi vida en que estaba un poquito más gordita y bueno, el cierre se reventó. Con razón. El cierre se reventó. O sea, le volaste el cierre. Pero luego, un ratito, pero luego lo arregló, ¿no? Ah, ya. Claro que sí, tiene cierre nuevo, no sé si hay imágenes o no, no hay, ¿verdad? Cierre de maleta le han puesto, sí, está bueno, está bueno, sí, está bueno. No, jamás. Sí, si quieres comprar las prendas de Tula, Genoveva Rodríguez, llame ahora, llame ya, escribe a En Boca de Todos oficial, porque todas estas prendas están en liquidación. Tula. Así es. Bueno, es momento, aprovecho por favor, es decir que pueden seguirnos en el arroba Tula Perú y Javier Rojo en tu cuenta, que... En la mía, Javier Rojo y a vos te voy a dar unos tips en Javier Rojo. De todas maneras. En la cuenta de ustedes no me importa, presenta la nota. Javier Rojo.